La inspectóloga del pueblo, la inspectóloga del hospital Moniz, le agradecemos muchísimo, es un placer. Gabriela Piovano, ¿cómo estás? Acá en Abuelito Más, te saludamos, buen día. ¿Qué tal, chico? Buen día, gracias por llamarme. No, gracias, gracias, muchas gracias a vos. Y bueno, queríamos ahí, como un disparador, lo que fue el otro día, ¿no? Ese momento, con este Gustavo Mura que intenta, ¿no? Intenta de todas las maneras que le den algo en Radio Reodavia, en Canal 13, en La Nación. No llega, no le da, bueno, y te hizo pasar un mal momento, del cual nosotros queríamos más que nada felicitarte, más que nada. Yo lo sabía, ya lo sabía. Mirá, lo que pasa es que vos, si, bueno, escuchas la nota, ¿no? Primero, como le dije, era la tercera nota, y las dos veces anteriores se manejó casi de la misma manera, ¿no? O sea, hace las preguntas, todas con el sesgo de ellos, ¿no? Para que vos, digamos, le certifiques esa realidad que ellos van construyendo, ¿no? Esa realidad realmente alocada, ¿no? O sea, donde una frase arranca que el virus es inexistente, que qué sé yo, y al final que se enojan por los 120.000 muertos, ¿no? O sea, son un chico en un kiosco, ¿me entiendes? No saben qué poronga quieren, ¿viste? O sea, o sí saben, ¿no? Nosotros sabemos que es una cuestión ideológica. Entonces, en ese momento que el tipo quiere plantear eso, vos, por lo que vos decís, obviamente, le desarmás esa, o por lo menos le clavás, digamos, otra posibilidad a lo que ellos van construyendo, y la única forma de invalidarte es decir que sos militante, ¿no? O sea, ya por ser militante es como, lamentablemente, la persona que consume drogas, ¿viste? Que dice, y es alcohólico, y consume drogas. O sea, ya lo que diga no sirve para nada. Entonces, dos veces me lo había hecho, me agarra sobre el final, ¿viste? Y me dice, además, bueno, ¿viste? Machirulo, maleducado, porque vos sos, en definitiva, un entrevistado. Pero, si no te gusta lo que digo, bueno, ¿viste? Agarrás y dices, bueno, muchas gracias, no me llamás más. Pero, como son unos, aparte son unos zarpados, además son unos zarpados, ¿me entendés? O sea, el tipo se cree, se siente con potestad para venirte a hablar, aparte a sobrarte. Y me lo hizo dos veces, y cuando me lo hizo esta tercera vez, que yo, ¿viste? La verdad que cuando escuché antes de empezar la nota quién era, o sea, no quién era, porque no sé quién es, pero cuando me di cuenta que era ese pelotudo que ya me había entrevistado un par de veces, la verdad que me dieron ganas de irme, ¿viste? O sea, ni siquiera salir. Pero bueno, quedé ahí y digo, bueno, bueno, nada, como siempre, o sea, hablar de lo que vos tenés que hablar, poner las verdades que vos sabés que son, y bueno, que sea la que tiene que ser, ¿no? Este, y un poco también eso, él apelando a que, bueno, a que por ahí me podría volver a ningunear. Yo sé que me hacía un poco de tema, ¿viste? Tengo un compañero mío que me dice, ¡y, pero ya una vez te gritás, viste! O sea, la, la, no, pero si acá no hay una discusión, por eso es lo que hay que entender. O sea, yo le, ¿viste? O sea, no es que vos estás discutiendo algo, entonces, cuando no discutimos, tenemos ganas de encontrar una respuesta, ¿no? Y, 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 y casi también estamos de acuerdo en que si uno dice algo que, que, que supera al otro, o que demuestra, o algo demuestra que yo no tengo razón, este, por intelectual, por, 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 este honestidad intelectual, lo tengo que admitir. Y acá no hay una discusión. Acá hay, este, realmente una ideología política que está, digamos, utilizando la comunicación a full, ¿no?, para imponerse. Entonces, no importa lo que yo diga, o lo que no diga, o lo que pase, por eso, por eso también no se entiende, al final si quieren estar encerrados, saliendo, vacunándose, no vacunándose, muriéndose, o viviendo, ¿entendés? Porque, en realidad, no hay una postura que se defiende. Lo que se defiende es romper las pelotas, que están en contra, que todo sea una mierda, todo lo bueno ocultarlo, y toda cosa que pueda parecer, no sé qué, este, seguirle dando manija, ¿viste? Entonces, llega un momento... Claro, y ahí yo, humilde, perdóname, ya termino, ¿no? Yo, humilde, 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 trabajadora de la salud, soldada, del ejército invisible, ¿viste? Digo, yo a este pelotudo, ¿qué le debo? No, la verdad es que a este pelotudo no le debo nada. Entonces, que se la aguante, y me salió peor que a casero, ¿viste? Realmente, realmente, o sea, pero a su vez también entiendo que hasta esa explosión fue un poco en nombre de un montón de gente, que después me felicitó, que me dijo que sí, que es un sorete, todo lo que vos decís, de esa gente que cobra las notas, de la peor calaña de periodismo, o sea, que por lo menos un rato a alguien, porque digo, bueno, y que se toma que le digan que es un forro, que es un sorete, ¿me entendés? Que se toma aunque sea eso, ¿no? Sí, bueno, es todo eso. Una satisfacción. Una de las otras satisfacciones que me trajo la pandemia, ¿no? Además de preguntarle por el sobrino Winasti, ¿no? Recuerdo. Claro, por favor, y decirle a Planja y al otro que son unos carayas, ¿eh? Sí. Y pasearle un rato a Milley, decirle a Milley que en esa época quedó en el Trump, se había hecho peronista. Este, es, es, este... Mario Hit. Lo que pasa es que, sí, sí, Mario Hit. Y yo a veces siento, por ejemplo, cuando lo veo a Zacomano, ¿no? En la apertura de la Feria del Libro, y yo, esto se está piubanizando. Marcaste un camino, sin duda. Gabriela, sí, primero decirte que nos parece perfecto, porque era, era de muy baja calaña lo que venía haciendo Gustavo Mura. Dicen, primero que es esto, que tienen de ganar o ganar, es verdad que tienen toda la de ganar, porque son una parte negacionistas, y otra parte, cuando vos empezaste a decirle todo lo que le dijiste, hablaba de las 129.000 muertes. Entonces, es ganar o ganar, no, 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 no hay vuelta quedable. Tienen toda la... Y el vacunatorio VIP, o sea, cuatro boludos, cuatro boludos que se vacunaron... Allá en el municipio, sí. ¿Me entendés? Cuatro boludos en una oficina, que además de esos, en la Ciudad de Buenos Aires, en cada distrito del país, obviamente que se ha vacunado gente, no sé si decirte gente VIP como la quieren meter ellos, o sea, que se haya, que alguien pague para vacunarse aparte, o que qué sé yo, si no más vale, obviamente vacunar a gente que a vos te parece prioritaria. Y hoy por hoy la Ciudad de Buenos Aires realmente debe tener mucha gente que quiere vacunar conocida, pero no la encuentran porque no están vacunando a nadie. Se están guardando las vacunas para algún... La Ciudad de Buenos Aires está recontratrazada con su campaña de vacunación. Como todo, todo lo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires ha sido todo lo peor, todo lo que está en contra de lo que dicta la infectología, y después la experiencia que nos dio la mismísima pandemia, ¿no? Porque, como siempre lo decimos, Europa es el diario del lunes, y entonces si vos hacías lo que yo sabía que no había que hacer, pero poder decirte, bueno, no, pero esto es que lo vean, a ver qué pasa. Bueno, se murió gente, ¿eh? Listo, no lo hacemos. No, si a Buenos Aires lo hace. Lo hace, va a la Corte Suprema y pide permiso para hacerlo, ¿no? En la Corte Suprema, por supuesto, le da el permiso a ellos y a todos los que quisieron hacer y fabricaron, por ejemplo, la segunda ola, ¿no?, cuando fue la escolaridad presencial. Entonces, en ese punto realmente hay una diferencia que vos podés ver, y que es gravísimo. O sea, si nosotros realmente tuviéramos una justicia a prueba, te puedo asegurar que a Rodríguez Larreta ya y a Quirós, y al bonito de Quirós ya lo estarían, por lo menos investigando, ¿no?, por lo menos investigando el origen de sus acciones, ¿no? Gabriela, Tomás García, te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Ahora te quiero preguntar como militante, primero que nada, y es, ¿cómo estás viendo la situación, ¿no?, del coronavirus, con este aumento de casos, digo, en medio de una situación donde casi no hay cuidados en ningún lado, ¿no?, en nuestro país. ¿Vos cómo la estás viendo? Como militante, ¿eh?, lo quiero ver, ¿qué es lo que importa? Mirá, nosotros en este momento estamos viendo otra vez un aumento de casos, porque no... A ver, al ser que las vacunas no cortan la circulación del virus, o sea, siguen las infecciones, o sea, vos podés estar vacunado, pero infectarte porque, digamos, la capacidad del coronavirus es tan amplia para mutar que va escapando, pero hay una inmunidad que se genera que demostró ser muy efectiva para evitar las enfermedades graves, ¿no? O sea, cuando la vez pasada, en la tercera ola, que lo charlamos en su momento, ¿no?, yo creo que en 60 días 45 millones de personas estuvieron en contacto con el virus, y en ese momento no se llevó a más de un 35% de ocupación de camas, que igual son miles de personas, ¿no?, de camas de terapia, digo, ¿no?, hubo más gente grave, pero menos grave que para entrar a terapia, y la gente que entró a terapia, en su inmensa mayoría, no estaba vacunada, y los que estaban vacunados eran personas de riesgo y que seguramente no tenían completo su esquema de vacunación. Entonces, sí o sí vas a ver subir, sí o sí cada vuelta después va a generar una nueva vuelta. La diferencia entre una y otra va a ser la pendiente de la curva, ¿no es cierto?, si estas variantes que están ahora se transmiten rápida, o sea, más efectivamente o menos efectivamente, seguramente cada vuelta va a ser, entre comillas, más benigna, pero no quiere decir que no sea letal. Entonces, la preocupación que tenemos es que va a seguir muriendo gente, porque obviamente ese efecto que estamos diciendo no es al 100%, y al infectarse millones de personas, como también lo dijimos, ¿no?, va a ser un número. Bueno, entonces, la preocupación por ella no va a ser por el colapso, ¿no es cierto?, ya no es por la ocupación de camas masivas, por personas gravemente enfermas, pero desde ya que, sobre todo para un militante y para un personal de la salud, la vida de cada uno es importante y para una familia perder la vida de un ser querido es importantísimo. Entonces, desde ese punto creo que la idea es que, bueno, está bien, a nosotros los números y lo que sucedió nos da, nos habilita para decir que ir circulando sin tener que cerrar, porque la última vez nos resentimos del sistema y vos sabés que la gente dos veces no se muere, entonces ya no va a ser un 35% de mortalidad, todavía va a ser menos. Pero realmente, obviamente, seguramente, digo, cada una de estas vueltas igual va a generar que haya gente que la pase mal. Entonces, desde ese punto, digo, sostener más que nada la idea de que las personas vulnerables o las personas de riesgo se tienen que vacunar, que las personas que se pueden vacunar, que se vacunen, tengan o no tengan riesgo, y seguir cuidando realmente a las personas de riesgo o a las personas que no están vacunadas. Y en ese punto, esta pandemia nos vino a traer esta cuestión, ¿no?, a interpelarnos, ya lo hablamos, ¿no?, en nuestra posición con respecto al otro, en nuestra actitud militante para salir colectivamente, porque creo que hubo un montón de lugares en el país donde lograron realmente pasar mucho tiempo sin infección, etc., porque se tomó una actitud colectiva, digamos, acá en la ciudad mismo, grupos que trabajaban con gente que había en los comedores, etc., etc., y también lograron no infectarse, porque lograron entender y sostener los cuidados, ¿no? Ahora, bueno, desgraciadamente nuestra sociedad y el mundo entero demuestra que lamentablemente no está preparada para una respuesta en conjunto, y bueno, y quedamos metidos en una batalla comunicacional, en una batalla geopolítica, económica, ¿no?, que nos atravesó, y entonces, bueno, ahí tenés la situación de que es tan difícil encontrar una salida, porque, por ejemplo, acá en la ciudad, volviendo a ilustrarte, tenemos gente de más de 80 años que recién tiene una dosis y no la están llamando jamás para la segunda, y a su vez tenés un mundo donde la gente está vacunada también en un 10% máximo, entonces con una guerra, con, digamos, toda una situación que te habla de una pandemia que no solo no se va a terminar, sino que en algunos lugares recién está empezando. Entonces, sí, 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 sí. No, digo, ¿puede ser una situación esto de que iba a ser otro tipo de gripe o no? Igual sigue siendo mucho más grave. No, va a terminar siendo para nosotros un tipo de gripe, pero la gripe también mata gente. Claro. Y el tema que nosotros tuvimos y tenemos es los colapsos del sistema de salud independientemente del coronavirus. O sea, nosotros no colapsamos claramente porque se metió muchísimos recursos, que también es otra cosa que no hablamos, ¿no? O sea, el monto de dinero que se usó es colosal, colosal. O sea, si ese dinero hubiese estado disponible para reactivar la economía hubiese sido una parte interesante, pero estaríamos todos muertos, ¿no? Entonces, desde ese punto, valorar realmente toda la inversión que se hizo, todo lo que se dio a todos los sectores para poder estar realmente protegidos. Pero nosotros en la segunda ola hubo gente que tuvo que respirarse en una sala de clínica médica, donde normalmente eso no sucede. hubo gente ventilada en los quirófanos, ¿no? O sea, no había más lugar, no había más recursos. Entonces, desde ese punto, bueno, realmente, más allá del desastre que hubo. Bien. Ahora, vos, por ejemplo, hoy, hoy, la ciudad de Córdoba está colapsando las pediatrías por lo que son las infecciones de transmisión respiratoria de los chicos. Y eso es algo que pasa siempre. Sí, está denunciando eso. ¿Entendés? Y vos, por ejemplo, si vas hoy a la terapia del piñero, seguramente está colapsada, porque tiene nueve camas para toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y así sucesivamente. O sea, hay un sistema de salud que se colapsa permanentemente por este tipo de brotes que sí existían antes, que por ahí, bueno, paradójicamente al estar encerrados no sucedieron, por suerte, y le dejaron la exclusividad, digamos, al brote de coronavirus. Pero realmente es algo que una vez que restituyamos la circulación de la forma que hemos vivido y del sistema que tenemos, va a volver a suceder. Nada más que, bueno, no fue noticia nunca, ¿no? Bueno, salvo cuando estuvo Cristina con la H1N1, pero nunca fue noticia el colapso del sistema de salud durante todos los años, ¿no? Así es, Gabriel Prebano, muchas gracias por estas palabras aquí en Radio Rebelde y muchas gracias nuevamente por las palabras a ese intento de Eduardo Feigman el otro día. No, por favor, gracias a ustedes por el apoyo, por el cariño. Y bueno, nada, seguimos adelante porque la militancia es así, ¿viste? Nos tiran con todo, nos joden, pero nosotros sabemos para dónde vamos, porque, bueno, un poco también en el sentido contrario de ellos, ¿no? Nosotros tampoco podemos pretender, ¿viste? Cuando nosotros decimos que no hay lucha a que se pierde, sino la que se abandona, bueno, tenemos que saber que la derecha no abandona nunca ninguna lucha porque le paga a sus soldados, ¿no? Entonces, es muy difícil, obviamente, pero también es entretenido, ¿eh? Y nosotros tenemos que gozar de estos pequeños triunfos que nos deja, o, ¿viste? Estos pequeños recreitos de pintada de rostro que son agrestes y son fugaces y seguramente no son efectivos, pero son divertidos y no está mal en estos tiempos podernos divertir un poco militantemente. Así que muchísimas gracias.